¿Qué tal mis amigos y amigas del canal? Yo soy Malacateco. Hoy vamos hacia unas cataratas que se llaman Bontanmi. Aquí está ubicado en lo que es específicamente Quebec, ¿verdad? Quebec aquí en Canadá. Hoy pues es nuestro día de descanso y vamos a conocer estas bonitas cataratas que está en frente de la isla de Orleans. Ahí un saludo especial para todos los paisanos que dejan su gente, su familia, ¿verdad? Para venir a trabajar por acá por temporadas y así pues poderles dar una vida mejor. Ahí a todos, allá como pudimos ver, tenemos ahí una isla, ¿verdad? Isla de Orleans. Ahí podemos observar hasta el otro lado, está la isla, ¿verdad? Ahí. Nosotros seguimos la caminata. Así es como muchas personas pues vienen a visitar esta bonita catarata, ¿verdad? Que están muy bonitas por acá. Aquí nosotros ascendiendo para poder observar y luego vamos a descender, ¿verdad? Hasta por allá podemos observar que hay unos caminos donde vamos a descender. Ya que hoy pues es el día de descanso nuestro, ¿verdad? Nosotros venimos ahí con los amigos a dar una pequeña vuelta a conocer nuevos lugares, ¿verdad? Ahí. Esta bonita catarata que inicia por acá. Y finaliza hasta por allá abajo, ¿verdad? Vamos a observar que ya tenemos el río de Quebec. Ese puente que ven hacia el fondo pues es el puente que lleva hacia la isla de Orleans donde hay muchos amigos que están por allá trabajando. Y hasta el fondo está lo que es Quebec, ¿verdad? Aquí nosotros observando esta catarata muy pero muy bonita que se logra observar en esta hora espectacular de la mañana. Así es como inicia. Y muchos turistas por acá ya danos de cita para poder observar y contemplar estas maravillas que Dios nos ha regalado. Si queremos cerrarla bien nosotros vamos a descender por allá. Seguimos ahí amigos con nuestra travesía ahí del canal. Yo soy malacateco, un saludo especial a todos los paisanos. Hoy vamos aquí con el amigo Ron y con el amigo Pelón. El amigo Pelonchas. ¿Qué piensan del lugar pues mis amigos? ¿Por qué van tan serios ahí? Todo calidad. Todo al 100, ¿verdad? Al 100%. ¿Cómo se llama la catarata? Monta Mí. Monta Mí. Besó. Vamos, vamos a descender, ¿verdad? Para ver qué se siente estar hasta... Salud especial ahí a todos los paisanos que se encuentran en diferentes partes de mi bella Guatemala. En diferentes partes de todo el mundo. Va a nivel nacional e internacional. Salud especial ahí a todas las personas que se encuentran en Los Ángeles, ahí a todos. En diferentes estados de Estados Unidos. Un saludo especial. Esperamos que se la pasen así. Son las maravillas de Canadá. Y así es como se inicia este bonito descenso, ¿verdad? Para poder observar desde el lado de abajo lo que es esta bonita catarata que se encuentra aquí en Quebec. Cerca de la isla de Orla. Esto es lo que tenemos que descender aquí con los amigos hacia abajo. Vamos a observar que todas las personas están descendiendo para poder observar desde más cerca la caída de este manantial cristalino como lo es el agua. O sea, agua. Y así es como llegamos hacia el fondo, ¿verdad? Para poder observar la catarata de Bontangmi. Ven por allá al fondo. Esperamos que les haya gustado nuestro video ahí. Déjenos un comentario, déjenos un like para saber qué es lo que piensan, ¿verdad? Sobre estos lugares bonitos y majestuosos que se encuentran a nivel ahí de Canadá. Allá podemos ver hasta el fondo que una persona está. La respectiva pesca va a estar por al fondo. Entonces, ha sido un gusto y un placer. Hasta una próxima, mis amigos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y esto ha sido todo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.